Tanto aquí en el estado de Nuevo León, el día con más elevada estadística de fallecimientos. De ayer a hoy se han reportado 10 fallecimientos aquí en el estado de Nuevo León y también el número de nuevos contagios se incrementó de manera considerable. Nuevo León registró el día más letal desde el inicio de la pandemia con 10 fallecimientos por COVID-19. Este viernes el número de muertes por la enfermedad llegó a 139 en el estado. La subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerraquino, explicó que de los nuevos decesos, 8 son hombres y 2 mujeres. Hoy también tenemos que decir que también es el día que más defunciones tenemos en el estado de Nuevo León. Hoy estamos agregando 10 casos de defunciones más en el estado para dar un total de 139 casos de defunción. Sobre las muertes, el especialista informó que el paciente de menor edad fue una mujer de 35 años y el de mayor edad un hombre de 77. Una de las víctimas es una mujer de 88 años y sin ninguna comorbilidad. Ella era residente de uno de los asilos donde ocurrió un brote. Becerraquino hizo un llamado para seguir las medidas de prevención. No pienses que porque eres una persona joven y aparentemente sana no estás en riesgo de enfermarte. Si te contagias puedes morir. No importa que no tengas comorbilidades. Es decir, hay que ser muy cuidadosos a la hora de salir a realizar nuestras actividades laborales o actividades necesarias como ir al supermercado, a una tienda de conveniencia o a un banco a realizar algún trámite. Por favor, usa el cubrebocas. Explicó que a pesar de no pertenecer a grupos considerados vulnerables, cualquiera puede enfermar y morir. Si te puede pasar y si te pasa tu familia lo va a lamentar muchísimo. Todas estas defunciones hay familias que están sufriendo este momento complicado. Por favor, va a sonar repetitivo, pero es una manera de exhortarlos a que se cuiden. Explicó que el Estado se mantiene alerta para evitar más cifras como estas, pero subrayó el número de decesos para hacer conciencia en la comunidad. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Y además, como le decíamos, del número de personas fallecidas, que fueron 10 casos de fallecimiento de ayer a hoy. También el número de nuevos contagios que se ha incrementado. Llevamos 168 en las últimas 24 horas. Los casos de COVID-19 repuntaron en Nuevo León. Este viernes es considerado el día con mayor número de casos confirmados, con 168 nuevos pacientes en 24 horas. Con esto, la cifra de personas contagiadas en el Estado alcanzó los 3,421. La carga de enfermedad en el Estado de Nuevo León es como sigue, 3,421 casos en total. Hoy tenemos que decir que tenemos 168 casos más respecto al día previo. La subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerraquino, informó también que es el día con más hospitalizaciones, llegando a 262. Hoy también es el día que tenemos más hospitalizaciones con 262 casos que se distribuyen de la siguiente manera. En los grupos más relevantes, como el de 60 años y más, y de 45, 59 están concentrando el gran porcentaje de casos de hospitalización. En total tenemos hoy 188 casos confirmados y 74 sospechosos hospitalizados. Agregó que Monterrey sigue liderando la lista de municipios con mayor número de casos. Hasta el momento, se han realizado 15,895 pruebas, de las cuales 14,011 son negativas. Esta es la curva de incidencia acumulada, incidencia diaria. Vean cómo las barras rojas que muestran la incidencia diaria, poco a poco están cada vez más visibles en la gráfica. Y eso solamente tiene la explicación de que cada vez estamos teniendo más casos diarios. B.C. Raquino pidió a la población que presente síntomas a que acuda a los módulos a realizarse la prueba. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.